Gracias, presidente. En el siguiente tema había comentado que uno de sus pendientes sería la inauguración del hospital en la Ciudad Juárez. Saber si ya tiene alguna fecha para ir a inaugurarlo. Pues aquí está el responsable. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, ese hospital, como sabe toda la gente de Ciudad Juárez, es un hospital que se empezó a construir con dinero del Seguro Popular. Se había considerado terminado en la fachada y el vestíbulo, pero no estaba concluido, no tenía equipo, no estaba en operación. Y está en un lugar además muy especial de Ciudad Juárez, en donde estuvo el algódromo, todo un área muy grande. El presidente López Obrador, que además lo visitó todavía justo por estas fechas, en 2018, todavía en transición, nos encargó retomarlo para la atención de Derecho a Vivientes y también de no Derecho a Vivientes, pero es el IMSS quien ha hecho una inversión ahí. Actualmente el hospital está concluido en términos de toda la inversión de obra civil, instalaciones, elevadores, etcétera, aires acondicionados. Se está concluyendo en este momento por parte de la representación del IMSS de Chihuahua la compra solamente del mobiliario. Y ya iniciamos también el proceso de contratación. Es un hospital 100% nuevo, no sustituye a los otros dos hospitales grandes que tenemos allá en Juárez, el A16 sobre todo, que es un hospital grande. Entonces, sí está en tiempo, el contrato es justo para agosto, para que empiece operaciones en ese mes. ¿Y la inauguración qué fecha sería? Pues ahí sí, estamos en espera. Lo que nos interesa también es empezar ya a hacer las pruebas, todo lo que conlleva echar a andar un hospital. Sobre todo, y eso es importante, un hospital nuevo, siempre tienen que empezarse y ya se están haciendo pruebas de todos los equipos, los equipos médicos, los equipos no médicos, que tenga toda la provisión de servicios que van desde el agua, la electricidad, que ya también CFE nos ha ayudado muchísimo ahí en la conexión, el drenaje, desde luego los insumos médicos, medicamentos, material de curación, pero sí, todo está listo para que entre en operación. Gracias. En dado caso de que la inauguración se vaya a dar antes de agosto, ¿iría a inaugurarlo y también sí iría acompañado de la presidenta electa? Y también saber si, además de Ciudad Juárez, visitaría La Sierra u otros municipios. Bueno, se está protegiendo el director, este, es que es muy responsable, soy, pero saben, sí vamos a ir con la presidenta electa y lo vamos a ir a inaugurar del hospital. Este, aquí le informamos, ya él ya había hecho la propuesta, pero estábamos viendo. Es un viernes, de este viernes, al que sigue, era el 8 o 9 me parece que se ha cambiado o la siguiente. 9 de agosto, lo vamos a inaugurar. No, ya está terminado y se va a inaugurar y va a acompañarnos la presidenta. ¡Gracias!